La Sierra de Guadarrama, un pariso natural al lado de la gran capital, una cadena montañosa que separa a la Comunidad de Madrid de Castilla y León. El Parque Nacional protege unas 30.000 hectáreas de un valor ecológico altísimo con paisajes increíbles, unos ecosistemas únicos en los que habita el 45% de las especies presentes en España, una gran variedad de aves, mamíferos, reptiles, anfibios e invertebrados que encuentran en nuestras montañas sus últimos refugios. Entre todos esos animales destacan algunos tan amenazados como el buitre negro, el águila imperial, el lobo ibérico, la víbora cicuda o la salamandra, una forma que estén de clivi que tenemos que cuidar y respetar para asegurar su conservación. Por eso debemos disfrutar de nuestras actividades en el Parque Nacional, pero sin olvidar que el campo no es solo nuestro y que lo compartimos con otras criaturas que lo necesitan para vivir.